Soy muy contenta de recibir en el estudio dos chicos de tres, porque son tres los que crearon un concepto de verdad muy peculiar y muy, muy bueno aquí en la entidad para que ustedes lo apoyen. Chéquenlo muy bien porque están iniciando, pero va a ser un proyecto de verdad muy, pero muy bueno para la entidad, el consumo local. Por eso, recibimos esta mañana a Marixa Valenzuela y a Elías Vázquez. Chicos, con un fuerte aplauso, por favor, bienvenidos. Chicos, ellos son de NYX Detalles. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, gracias. Oye, platícanos un poquito de este concepto. ¿Cuándo nace la idea? ¿Y ustedes quiénes son? A ver, platícanos. Ok, bueno, nosotros somos amigos, nos conocemos desde la secundaria. Bien. Y pues esta idea creció pues de más que nada de crear algo novedoso, algo totalmente personalizado para cada cliente y que marque la diferencia sobre todo. ¿Tienes cuántos meses de que inició? Tiene seis meses que iniciamos con este proyecto. La persona que se encarga de crear todo esto es él. Elías, ¿cómo estás? Bienvenido. Oye, estaremos viendo en pantalla un poquito de lo mucho que ustedes tienen ya en el mercado. Platícanos qué podemos encontrar en NYX. Bueno, buenas tardes. En NYX Detalles pueden encontrar lo que es una gran variedad de productos. Contamos con sombreros personalizados, contamos con gorras bordadas a mano y pintadas a mano también. Podemos encontrar otros productos para detalles como lo son cajas personalizadas para regalos. Ah, me encanta. De cultaños, por ejemplo. Exactamente. Arreglos florales o cajas con flores y chocolates. Esa se consume mucho. Y al igual lo que son fundas de teléfono personalizadas. Tienen por aquí una, ¿verdad? Para que también lo puedan mostrar. Perfecto. Qué bello. Oye, y ustedes son muy jóvenes, 19 y 20 años. Tienen otro compañero también que colabora. Exactamente. ¿Quién es? Platícanos y qué hace. Es mi primo. ¿Bien? Es mi primo. Tiene 23 años. Joven. Él se acaba de titular como de gestión empresarial, ingeniero en gestión empresarial y es el que me ayuda en cerrar ventas y en publicidad con los clientes. Al igual ella es una colaboradora mía, como ella lo mencionó, pues tenemos años de amistad y pues nos consideramos como una bonita hermandad y pues ella me apoya mucho en las ventas y en cerrar ventas al igual. Oye, qué bien. Toda una empresa muy bien conformada. Siempre hay miedos. No me van a dejar mentir de emprender, de saber si les va a gustar o no a las personas. ¿Cómo ha sido la respuesta? Platíquenme. Bueno, pues al principio fue muy, muy este, algo muy complejo. Bien. Porque al principio hubo muchas pérdidas porque no había una buena gestión en el sentido del dinero. Organización, ¿no? Exactamente. No había una buena organización y pues tuve muchas pérdidas, pero con el paso del tiempo he aprendido a organizarme bien en los gastos y a minimizar y encontrar productos de buena calidad, calidad, pero con un precio, precio muy accesible para que al cliente le guste el producto. Hay algo muy importante y siempre lo hemos mencionado, que es la promoción de boca en boca, la recomendación. ¿Se acuerdan quién fue la primera persona que les compró? Claro que sí. Este, recuerdo que fue una conocida mía que me adquirió un producto y este, y ella me dijo que, que le encantaron y pues así me fue recomendando poco a poco. Eso es maravilloso. Ya nos están llegando algunos mensajes, por acá nos dicen, si tienen un evento, ustedes pueden hacer personalizado y si manejan mayoreo, pláticanos. Así es, manejamos a mayoreo, obviamente, por ejemplo, los sombreros tardan a una, un día completo en, en hacerse. Ah, bueno, pero es rápido, realmente. Tiene que ser con tiempo y se van adecuando a los gustos de la persona. Ah, perfecto. Platícanos, por ejemplo, la técnica que ocupas, Elías. Este, pues en las gorras utilizo puntadas sencillas. Muy bien. Y también utilizo otro tipo de bordados, que son más complejos, pero solamente los hago por, por encargo, porque pues ya va más personalizado, porque por algo los llamo personalizados. Sí. Porque ya la persona me dice. Al gusto de ellos. Exactamente, como los sombreros, hace poco un cliente se me acercó por Facebook. Sí. Y me pidió dos sombreros especiales, ya que se iba de viaje a Tulum y me dijo, pues quiero algo referente a la cultura maya. Y pues ahí lo fui. Qué hermoso. Organizando que tuviera horma el sombrero para que así se viera. Lo estamos viendo. Y pues nuestros sombreros y todos nuestros productos los pueden encontrar en la página oficial. Ahí, ahí subo, publico todos los productos. Eso les quería mencionar. Por el momento no tienen tienda en físico, que yo sé que es un proyecto que más adelante se va a realizar. Apenas tienen seis meses, pero redes sociales. ¿Cómo ha sido vender por redes sociales? Pues la verdad ha sido un poco complicado, ya que no se encuentran normalmente por Facebook. Ahí es la manera en la que hemos vendido más. También en Instagram casi no tenemos mucha interacción, pero normalmente por Facebook todos los mensajes son respondidos con... con rapidez. Muy bien, chicos. Pues la verdad que muchas felicidades por este proyecto. Sé que les va a ir de maravilla. Para aquellas personas que están interesados, ¿cómo los encuentran ellos? Pues nos pueden encontrar en Facebook como Nix Detalles. Y al número 99-34-50-0325, que es el de un servidor. Y ahí personalmente les contesto o se les redirige con mis colaboradores que les pueden contestar y hacer las preguntas correspondientes para satisfacer las necesidades de su regalo. Muy bien, pues yo los felicito de nueva cuenta, una amistad. Ahora ya son empresarios y les va a ir de maravilla. Y las puertas de Televisión Tabasqueña es para todos ustedes. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Familia, querida, vamos con más información. ¡Gracias!